Los trabajos en circunvalación entre la Uruca y el cruce a los Anonos avanzan. De noche, los conductores deben tener varias previsiones. Usar rutas alternas en la medida de lo posible. Conducir con cuidado en el carril habilitado. A esas horas, hay mucha maquinaria y personas trabajando. Estar atentos a las señales preventivas, ya que la visibilidad es menor y se deben evitar accidentes. La incomodidad que genera hora permitirá mejorar esta importante vía de comunicación para beneficio de los usuarios. Arreglamos carreteras para su seguridad y comodidad.